¿Buscas como cambiarte de región en Free Fire o tener cuentas en múltiples en todas las regiones? Si es así, quédate a ver este video porque el día de hoy te voy a mostrar el mejor método que tienes que hacer para que puedas cambiarte en todas las regiones y sobre todo puedas tener cuentas en todas las regiones de Free Fire Así que bueno gente, espero que les guste este video, si es así, quédate a ver este video porque aquí te lo voy a mostrar Sin más que decir, ¡comencemos! ¿Qué onda mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a traer cómo cambiarse de región 2023 ¿Te gustaría cambiarte de región en Free Fire o crearte otras cuentas en la región sur, intonesia o las que hayan en este juego? ¿Es así? Mira este video porque el día de hoy te voy a mostrar cómo hacerlo Así que bueno gente, espero que les guste este video, sin más que decir, vamos a comenzar con el video Antes de comentar con el video, me gustaría decirles que muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado durante directos, en los videos y todas las redes sociales Así que bueno gente, espero que les guste Y al final de este video les mandaré un saludito a todos los comentarios Y sobre todo a todos los que me mandan, que comenten en este video Para que en el siguiente video que yo suba, aparezcan ustedes Así que bueno gente, gánense ese saludo Solo comentando o suscribiéndose al canal Así que bueno gente, vamos a comenzar con este video Recuerden que hago directos todos los días en mi canal de Twitch Más que decir, ¡comencemos! Bueno gente, en esta ocasión vamos a cambiarnos a la región Quiero cambiarme a otra región Sí, se están preguntando por qué El chiste es que yo tengo otra cuenta Me crearon una cuenta de Free Fire Así que bueno gente, quiero crearme una cuenta de la Sur Sinceramente para que yo pueda jugar con mis seguidores En la región Sur Cuando yo hago directo, siempre están allá preguntando si soy la región Sur y todo Pero tengo una cuenta Pero en esta ocasión les vengo a enseñar cómo creársela, ¿vale? Así que bueno gente, vamos a hacerlo de una vez Rapidito, concreto y sobre todo más fácil En este video lo único que vamos a necesitar es una aplicación En la descripción de este video podré encontrarlo para que lo puedan instalar correctamente ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es irnos a sacar las configuraciones De configuraciones nos vamos a ir donde dice idiomas Y de idiomas lo vamos a poner en francés, ¿vale? Le vamos a dar OK Y automáticamente esto se nos va a reiniciar, ¿vale? Tenemos que reiniciar el juego Pero ahora tenemos que cerrar sesión Te hagamos sesión para que se cierre todo Ahora tenemos que cerrar el juego por completo Te hagamos el juego por completo Ya lo cerré Bueno gente, ya estamos en este apartado En este apartado lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Ya que hayamos cerrado completamente el juego Lo que vamos a hacer es irnos acá En la descripción de este video podrá encontrar la aplicación Es un VPN En la Play Store lo podrá encontrar como VPN Y proxy gratis, ¿vale? Ahora le vamos a dar a continuar Y automáticamente eso se nos va a poner Aquí podemos crear todas las cuentas necesarias Donde tú quieras El país donde tú quieras Donde tú quieras, ¿vale? Así que bueno gente Como en este caso yo quiero una de sur Y argentina de sur Entonces voy a darle donde dice argentina Argentina La aplicación tiene anuncios Sí, sí tiene anuncios Porque por eso pues tiene lo siguiente, ¿vale? En esta caso le voy a dar a Buenos Aires Y pues aquí como verán Me va a decir que tengo que conectar Como me va a salir un pequeño anuncio, ¿vale? Esto lo cerramos automáticamente Y le vamos a dar donde dice tab conectar Y automáticamente esto se nos va a empezar a conectar Gente nos va a conectar Esto le vamos a dar conectar Y automáticamente se nos va a aparecer Y en la parte superior de nuestros teléfonos Va a aparecer una llavecita gente Si nos aparece la llavecita ahí En este momento que les estoy mostrando Es que significa que ya está conectado automáticamente, ¿vale? Ahora lo único que vamos a hacer es Encerrar la aplicación Venimos acá a Free Fire Abrimos Free Fire Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo les sugiero que antes de hacer esto Se creen un correo electrónico O si tienen varios correos electrónicos Que no estén vinculados a ninguna cuenta de Free Fire Pues pueden utilizarlo, ¿vale? Y en este caso yo tengo Yo tengo varios correos electrónicos Que no tengo, digamos Vinculados Le vamos a ir donde dice plus Le vamos a ir en Google Y automáticamente esto nos va a abrir, ¿vale? Ahora le vamos a dar donde tú quieras El correo que tú quieras Yo en este caso le voy a dar donde dice ¿Vale? Esto no van a ver mi correo Eso simplemente es un correo que yo elegí Y aquí nos dice conexión Le vamos a dar click Para que reinicie la pantalla Y listo, ¿vale? Y acá nos da la bienvenida Le vamos a dar Veterano Porque eso significa que éramos veteranos Y aquí pondremos un nombre, ¿vale? Para que así nos cree la cuenta, ¿vale? Y aquí nos va a decir Que región queremos, gente Tenemos tres tipos de regiones De modo la de Estados Unidos Europa Y América Sur América Entonces la que nosotros queremos Es Sud América Confirmamos que Sud América Le damos que sí Y automáticamente ya podemos empezar otra vez Ya lo hemos hecho Y listo, gente Ya tiene su cuenta de Free Fire Automáticamente de Sur América Esto va a reiniciar automáticamente en un juego Y bueno, gente En una partida creo que va a reiniciar Y bueno, gente Espero que les haya entendido este tutorial Y bueno, gente Les haya servido de todo corazón Bueno, gente Si ya has llegado hasta aquí en el video No olvides suscribirte Activa la campanita Y bueno, gente Ya estaré mandando saludos A todos los que comentan en este video En el siguiente video Así que bueno, gente Sin más que decir Vamos a ver Jugamos esta pequeña partida Y después Les muestro lo siguiente, ¿vale? Después de la primera partida que te manda Entonces lo único que vamos a hacer Mira Aquí nos aparece que ya estamos en Sudamérica Ahora lo único que tenemos que hacer es Para esto Para que se entienda Es pasarlo a español Y ya está Y si hagamos el juego, ¿vale? Si hagamos el juego Y me van a preguntar Esto es si Si yo sigo la aplicación O desactivo la aplicación Se me borra Se me borra Digamos Se me borra la cuenta No Ya no se boga Porque ya está creada, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer Es entrar otra vez a Free Fire Ya desactiven La aplicación Para que ustedes se den cuenta Que no pasa ningún problema ¿Vale? Así que bueno, gente Todo les muestro esto Y Para que vean Y se den cuenta Que no pasa Absolutamente Nada Y como ahora ya Lo tenemos en español Totalmente fácil Y aquí Nos dice Sudamérica ¿Vieron? Sudamérica Ya estamos en Sudamérica Así que bueno, gente Espero que les haya gustado Este video Si es así No olvides suscribirte Y bueno, gente Sin más que decir Yo me despido Yo soy Dark Y nos vemos En un próximo video Y bueno, gente Ya estamos en el apartado De saludos Yo les mando un saludito A todos mis combas Y a toda mi comunidad De que Todos los videos Y sobre todo A todos los que comentan Los videos Y sobre todo Me vayan a seguir En mi canal de Twitch Están apareciendo aquí Y bueno, gente En el siguiente video Les estaré mandando Otro saludito Así que aprovechen Este book Y bueno, gente Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Cuídense Muchas gracias Chao, chao Chao Gracias por ver el video.